La rejilla metálica Muchas mueren a consecuencia de las dolorosas heridas, que no son tratadas por ningún veterinario. A veces quedan atrapadas entre los alambres y agonizan sin poder acceder al alimento y el agua. Las gallinas moribundas son pisadas por el resto debido a la falta de espacio. En ocasiones, los cuerpos sin vida se descomponen entre las gallinas vivas. Cada vez más empresas líderes del sector de la alimentación se niegan a usar huevos del cruel sistema de jaulas. Sin embargo, esta empresa sigue utilizando huevos de gallinas enjauladas. Tú puedes ayudar a poner fin a este maltrato animal. Por favor, firma ahora la petición pidiendo a esta empresa que deje de usar huevos de gallinas enjauladas.